hola qué tal amigos y amigas de youtube en este día pues les traigo el tutorial número 19 de nuestro canal tutos hugo como siempre pues les invito a que se sigan suscribiendo a mi canal de youtube y sean uno de los primeros en ver mis vídeos tutoriales sin nada más que decir comenzamos hoy estaré enseñándoles a cómo realizar unos lower ticks en photoshop y también pues les estaré enseñando a darles animación a nuestros lower en sony vegas 12 yo he hecho un vídeo de prueba para que ustedes pues lo miren voy a entrar en la carpeta donde tengo realizado pues los lower que he hecho con photoshop como ustedes pueden mirar desde el gmail facebook twitter youtube y blogger entonces voy a cerrar y también les voy a mostrar el vídeo ya hecho en sony vegas para que ustedes puedan visualizar voy a dar un play queda de esta manera como ustedes pueden mirar en pantalla este es de google más este es de twitter y así ustedes pues pueden hacer de distintos los que más les guste y el último que es de youtube listo voy a cerrar el vídeo yo le estaré dejando en información del vídeo pues el link de mi página web ustedes lo único que hacen es ingresar a mi página web se van a la sección de programas y se van a programas de youtube aquí yo he hecho un post en el cual pues los tengo aquí el programa de los iconos la plantilla de photoshop de acuerdo a las medidas que yo lo he realizado si no lo tienes del photoshop pues que se descarguen de de mi página y el sony vegas lo único que hacen es dar clic en descargar esperan los cinco segundos y ya tendrán los programas ahora los vamos a ir a la página de los iconos que es muy conocida aquí los vamos a ir a esta parte y vamos a escribir youtube escribimos youtube y damos en buscar aquí los los estará buscando los iconos como miran en pantalla pues hay varios iconos de youtube ya sería cuestión de ustedes que se descarguen los que les guste seleccionan el icono y dan un clic en nico y ya se comenzará a descargar igualmente pues pueden buscar el de facebook se escribe en facebook y dan en buscar de igual manera pues esperamos hasta que busque y estos son los iconos de facebook aquí igualmente se descargan lo que ustedes quieran seleccionan y con y dan en descargar yo voy a minimizar esta ventana y ahora vamos a abrir pues nuestro photoshop para poder realizar el lower esperamos un momento que cargue listo una vez que ha cargado el photoshop vamos a ir a archivo a abrir nos vamos a ir donde tenemos el la plantilla seleccionamos la plantilla y damos en abrir aquí vamos a darle un zoom para poder trabajar más más mejor de acuerdo ahí estamos bien ahora lo que vamos a hacer es irnos archivo a abrir y vamos a buscar los iconos que ustedes ya se han descargado y en mi caso voy a escoger el de youtube y le doy en abrir ahora seleccionamos la herramienta de mover y lo movemos a nuestra plantilla vamos a bajar un poco más el icono vamos a ponerlo en esta parte donde yo estoy apuntando en este cuadro que tiene que quedar en el centro entonces le movemos y damos control t para hacerlo más pequeño el icono lo movemos para más o menos guiarnos y poder ubicar pues nuestro icono de una manera pues que esté correctamente ubicado entonces una vez que haya hemos ubicado el icono lo que lo resta es dar un clic para seleccionar en el aspa damos un clic y como ustedes ven ya lo tenemos ya el icono en el centro del cuadrado ahora los vamos a ir al cuadro de color donde yo estoy apuntando damos un clic y como ustedes pueden ver me aparece el cuenta gotas al que le estoy moviendo en pantalla como ustedes están mirando automáticamente se pone el herramienta de cuenta gotas ahora para poder nosotros a realizar el color que tiene el icono lo único que vamos a hacer es desplazar el cuenta gotas a la parte donde está el color medio rojo entonces aquí lo único que vamos a hacer es dar un clic izquierdo y automáticamente se los pone el color con la numeración del color del icono entonces ahora damos en ok ahora vamos a coger la herramienta de rectángulo redondeado nos vamos a ir aquí donde yo estoy apuntando damos clic derecho y buscamos la herramienta de rectángulo redondeado aquí los vamos a ubicar en esta esquina donde yo estoy más o menos apuntando presionamos clic izquierdo sin soltar y lo movemos hasta la esquina de las guías ahí vamos a soltar como ustedes ven pues ya está el color de acuerdo al color del icono también ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a seleccionar donde estoy apuntando vamos a dar a dar una nueva capa damos un clic ahora vamos a seleccionar herramienta de texto horizontal damos clic derecho si no les aparece pues dan clic derecho y herramienta de texto horizontal aquí vamos a coger un color blanco seleccionamos y seleccionamos color blanco damos en ok aquí vamos a hacer un tipo de letra entre yo lo voy a poner entre 10 o 11 si es que quieren yo lo voy a dejar en 10 y el tipo de letra pues la que ustedes quieran yo voy a en mi caso voy a coger la letra american capitán seleccionó y aquí lo único que lo resta ya es escribir lo que ustedes quieran y le doy un clic en el aspa para seleccionar seleccionó la herramienta mover y lo bajo aquí más o menos le doy control t para hacerlo un poco más pequeño y doy un clic en el aspa para seleccionar lo lo voy a mover a este lado ahora lo que vamos a hacer los ubicamos en la capa de texto que dice suscríbete damos clic derecho damos en opciones de fusión y vamos a darle una sombra paralela y damos en ok ahora a esta capa le vamos a dar clic derecho vamos a dar en duplicar capa y damos en ok y lo movemos a este lado ahora vamos a seleccionar la herramienta de texto nuevamente y los ubicamos en cualquier letra y damos un clic y vamos a borrar lo que dice suscríbete vamos a borrar y vamos a poner la dirección de nuestra canal de youtube vamos a seleccionar damos clic derecho copiar y vamos a dar aquí control b y vamos a dar clic para seleccionar en el aspa seleccionamos la herramienta mover y lo movemos listo una vez que ya lo tengamos ya he hecho de esta manera lo único que lo resta es dar la herramienta de lupa y voy a ponerlo para que quede de esta manera ahora vamos a seleccionar la herramienta de mover yo lo voy a mover un poco más para acá ahí listo ahora vamos a guardar vamos a ir archivo vamos a dar guardar como y aquí vamos a poner youtube y vamos a seleccionar el formato png voy a dejarlo en el escritorio y le doy en guardar damos en ok y damos en cerrar el photoshop si ustedes quieren pues ya les digo pueden descargar del facebook y lo hacen de esta manera y ya es de acuerdo a como ustedes pues lo quieran animar al al lower yo solo les lo estoy enseñando de esta manera lo básico entonces damos en no y listo vamos a visualizar a ver cómo ha quedado nuestro lower listo vamos a cerrar y ahora vamos a abrir el sony vegas esperemos un momento a que cargue el sony vegas una vez abierto el sony vegas los vamos a ir archivo a abrir y vamos a importar el vídeo que yo he hecho un vídeo de prueba te doy en abrir damos en sí voy a bajarle al vídeo un poco más acá abajo listo ahora lo que vamos a hacer es dar en archivo abrir vamos a seleccionar el lower y damos en abrir vamos a hacer un zoom para poder visualizar mejor vamos a hacer listo al lower le vamos a poner un poco más para acá listo ya lo tenemos como ustedes ven en pantalla el lower pues está muy abajo tenemos que subir un poco más acá arriba entonces cómo vamos a hacer eso vamos a irnos aquí donde yo estoy apuntando que es panoría panoramización recorte y evento damos un clip aquí le vamos a hacer de mover un poco para arriba y lo vamos a ubicar más o menos que los quede de esta manera al ras de la esquina de aquí una vez que lo tengamos de esta manera le damos en cerrar ahora vamos a dar la animación voy a poner al inicio los vamos a ir a transiciones y los vamos a buscar diapositiva seleccionamos donde diga diapositiva y vamos a buscar el que dice desplazar hacia adentro de izquierda a derecha vamos a seleccionar si ven como se pone de color azul entonces lo que vamos a hacer es presionar clic izquierdo tener presionado clic de izquierdo con el ratón y lo vamos a mover a la esquina donde yo estoy apuntando le soltamos y los aparecerá esta ventana a esta ventana la vamos a cerrar y nuevamente seleccionamos presionamos nuevamente clic izquierdo y lo movemos nuevamente a la esquina y soltamos aquí los vamos a ir a dirección damos un clic aquí y damos en salir una vez hecho esto damos en cerrar voy a ponerlo un poco más para acá y ahora vamos a dar un play para que ustedes vean cómo ha quedado aquí entra y ahora va a salir nuevamente para que ustedes visualicen bien aquí entra y sale entonces así ustedes pueden hacer con el de facebook twitter google más ya dependiendo de los lower que ustedes quieran poner en su vídeo tutorial este es un ejemplo entonces ahora lo que los resta sería déjenme quitarle zoom un poco para poder ya hacer de renderizar el vídeo voy a ponerle desde el comienzo ahora vamos a renderizar el vídeo entonces como podemos renderizar vamos a poner la línea del tiempo hasta el final de del vídeo como ustedes ven aquí hay unos puntos amarillos tienen que estar ubicado tanto en el comienzo como en el final del vídeo si no no se renderizará bien una vez hecho esto los vamos a ir a donde yo estoy apuntando que dice renderizar como damos un clic esperamos un momento a que cargue y lo sale esta ventana aquí vamos a a ponerle un nombre que ustedes quieran yo voy a poner prueba y aquí vamos a ustedes les aparecerá de esta manera van a buscar el que diga windows media vídeo 11 seleccionamos y vamos a poner en vídeo hd 1080 30 p seleccionamos este y damos en renderizar aquí ya comienza el el renderizado entonces yo voy a pausar el vídeo para cuando ya esté la renderización y para mostrarles el vídeo cómo ha quedado ahora los vemos como ustedes ven pues ya ha terminado el proceso de renderización ahora lo que vamos a hacer es cerrar y automáticamente pues se los guarden documentos entonces yo voy a cerrar el proyecto le doy en no y nos vamos a ir a documentos y como ustedes ven lo tengo aquí voy a dar clic derecho cortar y lo voy a poner aquí doy pegar ahora vamos a dar en reproducir voy a ponerle un voy a ponerle un pause para que se pueda visualizar bien el vídeo cómo ha quedado y le doy un play como ustedes pueden ver ahí entra y sale voy a hacerlo nuevamente para que ustedes puedan visualizar doy un play ahí entra y sale así pueden hacer con el de facebook twitter google más y los que ustedes quieran ponerlos en sus vídeos yo voy a cerrar y pues espero que les haya servido este vídeo tutorial que me sigan dejando los comentarios en mis redes sociales y estaremos más adelante en un nuevo vídeo tutorial sin nada más que decir yo me despido adiós no no